Hola chicos y chicas bienvenidos de nuevo a mi canal soy el Ray y como ya saben ayer tuvimos un nuevo parche y este parche está lleno de nuevas cosas hemos obtenido el baúl que va a estar aquí ya saben ya no vamos a tener el inventario lleno podemos guardar aquí unas cosas y tenerlo todo más ordenado y tenemos este espejo que lo que hace es pues que nos cambiamos la forma ¿no? pero este vídeo es para mostrarles cómo conseguir una de las nuevas armaduras que va a ser la armadura radiante no sé si se llame así al final del vídeo se lo voy a mostrar todo le voy a mostrar paso a paso todo lo que tienen que hacer para conseguirlo agradecer a la gente de mi discord que la verdad es que me ayuda mucho sobre todo a Chacal que fue el que me dio las instrucciones para mostrarles este vídeo en español primero que todo y muy importante vamos a necesitar este gesto de aquí juramento de protección orizuano aquí lo tienen para que lo vean así se ve juramento de protección orizuano y este es muy fácil de conseguir va a estar aquí en el descanso celestial solo tienen que venir para acá e interactuar con esta estatua de aquí a mí como ya me lo dio no me lo volverá a dar pero cuando ustedes hablen se lo va a dar lo siguiente que tenemos que hacer amigos es volver aquí donde tenemos el combate contra Tancre el maestro del castigo va a estar en la torre de los tormentos si no saben cómo llegar ahí tengo un vídeo mostrando todos los vestigios y también cómo llegar a esta torre tienen que llegar abajo del todo y vamos a tener el combate contra el Tancre también voy a dejar un vídeo mostrando dónde está el jefe por si aún no han llegado aquí cuando ustedes lleguen aquí si vienen aquí a la izquierda van a ver que esto ya ha cambiado aquí se puede abrir esta puerta utilizando la llave de Tancre al derrotarlo y amigos aquí va a estar el arma mangual parpadeante bueno aquí la tienen como se ve pues es un mangual no aquí se las muestro y muy importante amigos les recomiendo que suban este arma de nivel porque vamos a tener que matar a unos enemigos con este arma solo tenemos que matarlos con este arma no con otra bueno y la otra cosa es que tenemos que matarlo utilizando este hechizo de aquí arma resplandeciente ya he subido un vídeo mostrando la localización de todos los hechizos resplandecientes lo voy a dar en la descripción de este vídeo entonces vuelvo y lo repito muy importante tenemos que matar a algunos enemigos con este arma y la arma tiene que estar imbuida con este hechizo amigos no vale otra arma usted puede subir el arma de nivel ponerle runas pero tiene que ser con esta arma y tiene que estar imbuido con este hechizo bueno amigos como pueden ver ya he subido el mangual parpadeante a más 10 y yo les recomiendo que hagan una un guardado en la nube por si pasa algo malo pues lo vuelven a repetir porque pues ya saben cómo es este juego no cuando uno ha dado la caga entonces cuando estén aquí nuevamente les recomiendo que pongan una raíz para que puedan volver tenemos que volver por acá ups cuando lleguen aquí les recomiendo que maten a los que están acá para que no molesten y amigos cuando lleguemos aquí pone interactuar interactuamos y como ven no pone nada lo que tenemos que hacer amigos es hacer el gesto juramento de protección orizuano cuando lo hayamos hecho damos interactuar y pone ilumina cinco caballeros de la carroña para poner fin a su sufrimiento ya les voy a mostrar los enemigos que son utilizamos el levador entonces subimos amigos vuelvo y lo repito tenemos que matarlo con este mayal y tiene que estar imbuida con el arma resplandeciente bueno tenemos que matarlos así bueno yo me voy preparando les voy a mostrar el primero el primero yo lo voy a tener por acá entonces imbuimos el arma y son estos de aquí que están como podridos amigos tengan mucho cuidado porque aunque parece que lo hayamos matado él se va a levantar bueno y bueno amigos tenemos que derrotar a cinco de estos bueno ya saben por aquí hay más de estos creo que por acá hay otro los de la vallesta juegan un montón de verdad mira cómo corre por aquí tienen a otro amigos y amigos como le digo tenemos que matar a cinco de esos por aquí hay más pues ya saben pueden sembrar una semilla reinicia la zona y pues matan a cinco amigos si ustedes derrotan a cinco y vuelven aquí donde hicieron el gesto como pueden ver ya pone el resplandor encontraron descanso eterno el siguiente lugar donde tenemos que ir va a estar muy cerca de la torre de la penitencia o la torre de los tormentos desde aquí les voy a mostrar el camino ya saben en la descripción de este vídeo les voy a dejar la ubicación de todos los vestigios y también de esta torre por si no la tienen tienen que entrar por esa puerta pero puede que ustedes no la tengan abierta se tienen que venir por acá la abren y amigos aquí va a estar el siguiente está la puerta de por el otro lado pues tampoco la tengo abierta pero se abre por aquí y amigos pues ya saben hacemos el gesto porque si le dan interactuar no pasa nada no tenemos que hacer el gesto primero juramento de protección orizuano lo hacemos y ya vieron lo que ponía no pone iluminas 10 baluartes santificados para poner fin a su sufrimiento esos son estos enemigos de aquí amigos los que están aquí abajo este grandote así que pues ya saben invuimos el arma y lo matamos pero así no ¿no? y ya pues sería recargar la zona amigos y matar a varios de estos a 10 tenemos que matar amigos un consejito que les doy como aquí solo aparece uno les recomiendo que siembren aquí un sumúnculo o una raíz de estas y entonces recarguen la zona y lo matan 10 veces bueno la siguiente localización también va a estar muy cerca de la torre de los tormentos aquí es donde conseguimos el de la segunda ¿no? a ese enemigo pues si ustedes vienen por acá ya lo deberían de tener abierto entran por aquí y amigos aquí va a estar el siguiente ya saben lo que tienen que hacer venimos acá hacemos el gesto y tenemos que iluminar a 10 rectores escalata para poner fin a su sufrimiento o sea a estos que están aquí ya saben tenemos que derrotarlos con el arma imbuida y pues derrotarlos 10 veces aquí hay uno y creo que aquí afuera hay otro si vienen por acá si no es aquí entonces es por acá pues para matar a dos de uno ¿no? de una pasada y pues ya saben amigos reiniciamos y ya es solo volver a repetir el recorrido y matarlo 10 veces bueno amigos vamos a ir a la siguiente localización que va a estar muy cerca del vestigio de Agatha la Ciega vienen por acá pero mato a estos que son molestos bueno amigos cuando estén aquí solo tenemos que pegar un salto y aquí está ya saben hacemos el gesto y luego miremos a ver que tiene ilumina 10 penitentes fervientes para poner fin a su sufrimiento los enemigos que tenemos que derrotar son esos de aquí los de la cabeza pincho ¿no? ¿lo ven? ahí hay uno abajo tenemos que derrotarlos 10 veces ya saben con el arma imbuida en resplandor les puedo decir que estos cabezepinchos por ejemplo hay uno muy cerca del vestigio de Agatha la Ciega solo reinician el juego para que se recargue o sea el juego no sino la zona y lo matan 10 veces y ya está el siguiente lugar donde tenemos que hacer el gesto va a ser muy cerca del vestigio de Ferres el calcinado que se recargue el calcinado No, por aquí no es Por acá amigos Está justamente aquí Pues ya saben, hacemos el gesto Y como pueden ver Tenemos que purificar a 10 purosables Para poner fin a su sufrimiento Los enemigos que tienen que derrotar Son estos de aquí Este, con el escudo y la masa A ver, para que se gire Este amigos Bueno, hay que matarlo 10 veces El siguiente lugar donde tenemos que hacer gestos Va a estar muy cerca del vestigio de Chabui Y amigos Aquí va a estar, ya saben Nos acercamos Hacemos el gesto Y ahora pone Ilumina 15 juramentados Para poner fin a su sufrimiento Los enemigos que tenemos que derrotar También van a estar muy cerca de aquí El vestigio de Chabui Son estos de aquí de la masa Estos Hay que derrotarlos 15 veces amigos Por aquí hay como 5 Así que no es muy complicado Aquí viene otro Pum Y pues hay que matarlos 15 veces Bueno Para seguir con la quest Bueno amigos Ahora tenemos que buscar Un santuario Y va a estar muy cerca Del vestigio Del hermano Jeremia Y va a estar muy cerca Aquí Ponemos la lámpara Para poder entrar por acá Y bueno amigos Se tienen que preparar Vamos a tener un pequeño combate Les recomiendo que Pongan de todas formas El arma así No sé si lo tienen que hacer Pero por si las moscas ¿No? Uf Que pera Ahorita me encontré esta Cuidado amigos Separa otra No parece que eran solo esas Bueno amigos Y pues aquí Debería estar la armadura Ahí está Yelmo del iluminador Armadura Guantes Y un tinte Encerado Y aquí la tienen amigos La verdad es que se ve Muy bien Me gusta mucho También ese color Como blanco Tengo que decir Que se me parece Un poco a la armadura De Havel La roca Del Dark Souls Aunque esta es más Más pequeña La verdad es que me gusta mucho Vamos a buscar el tinte Que me dieron ¿Cuál era? Creo que era este No Heraldo La verdad es que no me acuerdo Es que me parece Que incluso Que no me sale aquí Porque los tintes Que tengo Son los que tenía Puede que sean bug Pero bueno Por lo menos Tengo la armadura Si la tienen amigos Aquí se las muestro Para que vean Sus características Yelmo Del iluminador Aobrey Yelmo Armadura Guanteletes Y los pantalones Y nada amigos Eso es todo Espero que el video Les haya gustado Que les haya ayudado Si ha sido así Denle un fuerte like Síganme para más contenido De Lords of the Fallen También les recomiendo Que entren a mi Discord Habemos Somos un grupo pequeño Pero nos estamos ayudando Así que les recomiendo Que entren Espero que estén Todos súper bien Y hasta la próxima ¡Gracias!